A varios años estando en guerra, en la entregua a la frontera, se ven comandos de tres banderas, disputando dos en la escena, con tracciones también balanceras, algunas treguas a la maripelera. Hay decisiones, pactas con reglas, promulgadas con firmeza, tomando acciones las que cundeban, reacciones entre las cuentas, algunos puentes también banquetas, los narradores de nuestra guerra. A varios años que llevan en la quema y nadie los puede parar. Somos fuertes, tenemos la escuela y por supuesto que es el caos. Composiciones inentas de un servidor. Al que da un...